Música Buenos días, vamos a empezar con este pleno extraordinario y urgente, con el primer punto del orden del día, que es la previa declaración de urgencia. Bueno, ya las comisiones informativas, el compañero Menzey, la idea en un principio era convocar este pleno como extraordinario y no urgente, pero bueno, debido a la ausencia de dos concejales el lunes, pues no nos ha dado tiempo, cuando ya preveía, ya tenía esta alcaldesa los asuntos sobre la mesa. ¿Por qué declarar la urgencia? Por la sencilla razón de que ya nos llegó el acuerdo de costas en relación a los servicios de temporada. Como bien saben, hemos adelantado en otras ocasiones que los servicios de temporada los va a llevar directamente esta Administración a través de una encomienda municipal. Y bueno, entre antes, antes de que nos coja el toro con el verano, pues ya queríamos asumir los servicios de temporada propiamente por parte de esta Administración. Y bueno, y el resto de los asuntos también, porque ya los expedientes estaban iniciados, estaban, perdona, resueltos por parte de todos los departamentos municipales y como el pleno de mayo seguramente se va a pasar para la primera semana de junio, porque también van a haber numerosos expedientes, pues era un poco para descargar, nada más. Pero sobre todo la urgencia es, en base al punto número 4, como he dicho anteriormente, para empezar ya a agilizar lo que son todos los trámites y la encomienda a Mogán Gestión Municipal sobre la prestación de los servicios de playas en el municipio de Mogán por parte de la Administración. Don Artemi. Buenos días, señora presidenta. Buenos días a los que nos ven. En principio desde el Partido Socialista, con relación a la urgencia, podemos entender una parte de la exposición que dice la señora alcaldesa de los motivos por los que han justificado que el grupo de gobierno traiga o convoque este pleno extraordinario y urgente, pero a las pruebas nos remitimos. El tiempo que se nos ha dado para estudiar los expedientes ha sido insuficiente. Desde las comisiones informativas quedó pendiente información que remitirse a los portavoces de la oposición, información que si bien es cierto, uno de los técnicos responsables nos han llamado en la mañana de hoy a las 8 y cuarto, el pleno a las 9 y media, pero aún así queda todavía información que no se nos ha remitido. Por lo tanto, no podemos estar a favor de esta urgencia porque se están menospreciando, no menospreciando, sino se están dejando de dar una serie de información que consideramos, considero del Partido Socialista, que es relevante y fundamental para poder admitir un voto responsable de este expediente. Por lo tanto, el voto en relación a la urgencia será en contra. Sí, buenos días. Que conocíamos estos expedientes porque hemos tenido tiempo para examinarlos, sí, que tampoco pretendemos retrasar la tramitación de los expedientes, pues también. Pero ahora bien, la convocatoria de un pleno extraordinario y urgente, al menos para los dos asuntos relativos a las aprobaciones iniciales de ordenanzas, entendemos que sí que no tiene justificación porque coincidimos con el Partido Socialista y, bueno, me remito a lo que es el concepto de la urgencia en sí, que tal y como establece pues algunas sentencias del Tribunal Supremo, es un concepto jurídico indeterminado pero sujeto también a normativa reglada, de modo que no admite discrecionalidad administrativa para elegir entre un abanico de soluciones justas y ponderadas, encontrándose por ello sujeto a la facultad revisora de la autoridad judicial. Y, continuo, la existencia objetiva de esta urgencia pues implica para los tribunales de justicia que existan razones excepcionales de premura en los asuntos que se vayan a debatir, de tal modo que estos no admitan demora alguna. Y es evidente que estas dos ordenanzas, al menos estos dos asuntos, no encajan en esos supuestos, por lo menos al menos para nosotros. Es que acaso la aprobación de estas dos ordenanzas que regulan el comercio ambulante y el dominio público gozan de esa premura que impida que se debata en un pleno posterior, ya sea ordinario. Para este grupo entendemos no la tiene y por ello también entendemos que estos dos asuntos, al menos, no caben en esta convocatoria extraordinaria y urgente. Gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Algo más que añadir? Vamos a votar. ¿Votos a favor de la urgencia? ¿En contra? ¿Abstención? ¿En contra? Vale. Vamos a empezar con el primer punto del orden del día, propuesta para aprobar inicialmente la modificación de la ordenanza municipal reguladora de comercio ambulante. Propuesta de resolución. Primero, aprobar por el pleno, con carácter provisional, la modificación de la ordenanza reguladora del comercio ambulante en el municipio de Mogán, que se recoge en el anexo del presente acuerdo. Segundo, exponer al público el presente acuerdo en el tablón de anuncios del ayuntamiento, en el boletín oficial de la provincia, por un plazo de treinta días, a fin de que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Tercero, aprobar definitivamente el acuerdo por el pleno, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado una vez transcurrido el plazo de exposición pública anterior. En el supuesto de que no se presenten reclamaciones en el plazo conferido, el acuerdo provisional se entenderá elevado automáticamente a definitivo, sin que sea necesario adoptar un nuevo acuerdo plenario. Cuarto, publicar en el boletín oficial de la provincia el acuerdo definitivo en unión del texto íntegro de las modificaciones de la ordenanza reguladora del comercio ambulante en el municipio de Mogán. Sí, en este caso, como dice el señor secretario, se trata de la modificación, la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza municipal reguladora del comercio ambulante en el expediente de lo que se deriva de los informes que se contienen en el mismo, se viene a determinar que es una modificación de una ordenanza que ya se modificó en el año 2017, relativamente reciente, y cuya justificación nos resulta cuanto menos un poco llamativa. Y digo llamativa porque la parte en la que el propio técnico del área establece que esta modificación se hace para adecuar la ordenanza y corregir algunas deficiencias que con el uso y puesta en funcionamiento de la misma han detectado, esa parte la vemos coherente, la parte que nos parece llamativa que aparece en el mismo informe que justifica esta modificación es que lo que se pretende con ella es adecuar e incrementar las sanciones para que el régimen sancionador, valga la redundancia, sea más firme y que las sanciones se incrementen en sus importes. Esa parte es la que, dado la fecha y la situación en la que estamos viviendo últimamente, y más si cabe, los que se ven afectados por esta ordenanza de comercio ambulante, pues yo creo que consideramos desde el Partido Socialista que es llamativa y que no corresponde. De todas formas, al tratarse de una aprobación inicial y siguiendo la línea que hemos mantenido en muchos de los asuntos similares que se han traído hasta el pleno, desde el Partido Socialista nos abstendremos para mantener el derecho de presentar alegaciones en el periodo establecido al efecto que empezará una vez aprobada inicialmente esta ordenanza. Muchas gracias. Sí, efectivamente plantean realizar esta modificación justificándola en una redacción más clara y necesaria y concisa de algunos artículos de la misma y añadir algunos nuevos. Y como bien ha comentado el compañero Artemi, también por otra parte plantean adecuar los importes de las sanciones a la repercusión económica de las infracciones que provocan, según los informes del técnico. Sin entrar en detalles, prácticamente puedo afirmar que se triplican los importes que se contemplaban en el anterior, en la que data de 2017. Por nuestra parte, también como el Partido Socialista vamos a abstenernos en este paso inicial con esa posibilidad de mejorarla en el periodo de alegaciones. Muy bien, muchas gracias. Don Menze. Gracias, buenos días. Creo que hay un malentendido en relación al importe de las sanciones. Lo que se ha hecho simplemente es reconsiderar la calificación de las infracciones. A solicitud de la propia representación de los mercaderes, infracciones que se entendían leves han pasado a entenderse graves o infracciones que se entendían graves han pasado a entenderse muy graves. Pero la cuantificación de las sanciones viene establecida por la propia ley y no la podemos incrementar. Es la ley quien ordena que una infracción leve será con multa de 300 a 750 euros, una infracción grave será con multa de 751 a 1.500 euros y una infracción muy grave será de 1.501 a 3.000 euros. Esos importes son los que son y se quedan como están porque son los que ordena la ley para este tipo de infracciones, sean leves, graves o muy graves. Los importes son estos. Ni se pueden incrementar ni se pueden disminuir. Lo que sí se ha hecho es sanciones o conductas o infracciones que se consideraban antes leves pasan a ser graves e infracciones que se consideraban graves pasan a ser muy graves por la consideración de las mismas y la repercusión que tiene eso a la hora de la, digamos, convivencia entre todos los mercaderes y la relación de los mercaderes con los turistas que los visitan, incluso con los propios vecinos y vecinas de Mogán, turistas, visitantes, etcétera. Entonces, en aras de garantizar eso, e insisto, consensuado todo, absolutamente todo lo que se trae a este expediente con la Junta Directiva de los Mercaderes es el resultado de este borrador que se trae a aprobación inicial. Gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Algo más que añadir, don Ostemi? No, simplemente reiterar lo expuesto en la primera intervención. La intervención del portavoz del Grupo de Gobierno viene a ratificar lo planteado. Se endurecen las sanciones incrementando la calificación de las mismas con el incremento de la tarifa a pagar por estas sanciones que implica, lo dicho, reiterar lo manifestado en la primera intervención. Muchas gracias, don Michael. ¿Algo más que añadir? Don Menzei. Simplemente clarificar al compañero del Partido Socialista que, insisto, las infracciones ni se incrementan ni se disminuyen, son las que son porque así lo ordena la ley y es la calificación de la infracción lo que pasa a modificarse. Insisto, consensuado con la Junta Directiva de los Mercaderes. En cualquier caso, yo a lo que sí me atrevería a sugerir, evidentemente son libres de hacer lo que entiendan oportuno, pero lo que me atrevería a sugerir a ambos portavoces es que si desean presentar algún tipo de alegación, que tengan antes la cortesía o la deferencia de sentarse con la Junta Directiva de los Mercaderes, cuyos contactos no tengo inconvenientes en trasladarles, para que consensúen y verifiquen y certifican que, efectivamente, la ordenanza que se trae es la que se pretende por parte de todos y no es algo que, de alguna manera, traiga el Grupo de Gobierno de forma individual. Gracias. Sometemos a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Astención? Muy bien. Pasamos al siguiente punto. Propuesta para aprobar inicialmente la ordenanza municipal de dominio público. Primero, aprobar por el Pleno, con carácter provisional, la ordenanza municipal reguladora de la utilización y ocupación del dominio público local en el término municipal de Mogán, que se recoge en el anexo del presente acuerdo. Segundo, exponer al público el presente acuerdo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el boletín oficial de la provincia por un plazo de treinta días, a fin de que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Tercero, aprobar definitivamente el acuerdo por el Pleno, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado, una vez transcurrido el plazo de exposición pública anterior. En el supuesto de que no se presenten reclamaciones en el plazo conferido, el acuerdo provisional se entenderá elevado automáticamente definitivo, sin que sea necesario adoptar un nuevo acuerdo plenario. Cuarto, publicar en el boletín oficial de la provincia el acuerdo definitivo en unión del texto íntegro de la ordenanza municipal reguladora de la utilización y ocupación del dominio público local en el término municipal de Mogán. Muchas gracias, don Artemis. Sí, en esta ocasión se trata también un cambio en una ordenanza fiscal, en este caso no es una modificación de la existente, sino un plumazo y limpio y traer una ordenanza totalmente nueva, en lo que se desprende de los informes que aparecen en el expediente. Nos resulta también llamativo en esta ocasión que es una ordenanza cuya última modificación se aprobó hace poco más de un año y medio. Yo creo que esto denota la falta de previsión o la falta de adaptación de la modificación que se hizo en ese momento a la realidad, toda vez que ahora se ven obligados a volver a traer esta ordenanza y aprobarla por los procedimientos que son oportunos. Como dije, la anterior ordenanza se aprobó el 10 del 7 de 2020, hace poco más de año y medio, y en ella se recogía toda una determinación de cuáles eran los requisitos que tenían que cumplir aquellos aprovechamientos que se hacían del dominio público, sobre todo las terrazas de bares y restaurantes en aquel momento. En aquella ordenanza recuerdo que se hacía un detalle minucioso de qué tipo de mesas, qué tipo de sillas, qué colores, qué distancias tenía que haber entre unas y otras, y una serie de pormenores que resultaban eso exhaustivos, siempre en la defensa de la buena imagen que se tenía que dar del municipio cara a nuestros visitantes. Esa ordenanza fue aprobada con el voto a favor del Partido Socialista en su momento, porque considerábamos que era beneficiosa para lo que es la realidad de nuestro municipio. En esta ocasión, otra de las justificaciones para esta nueva ordenanza que se pretende aprobar, la justificación que se hace para la redacción o la nueva redacción de la misma, es por un lado incorporar nuevos factores o nuevas realidades que aparecen en nuestro municipio, como pudieran ser lo que son los rodajes de series de televisión, las producciones cinematográficas y otras categorías que no estaban recogidas o no estaban totalmente recogidas en la ordenanza anterior. Lo vemos coherente y lógico, no estamos en contra de eso, pero también se hace un paso atrás en que nos gustaría, o me gustaría como portavoz del Partido Socialista, que se explicara en esta sesión plenaria en lo que es el control y el seguimiento de la estética de las terrazas, principalmente de bares y restaurantes. Se pasa de hacer un control exhaustivo, como dije anteriormente, a básicamente decir que las mesas y las sillas en cada uno de los restaurantes simplemente tienen que ser del mismo color y de las mismas características. En el periodo de alegaciones está claro que desde el Partido Socialista vamos a proponer que se pongan algunas limitaciones extras, como que no se puedan utilizar mesas que vayan contra el decoro de nuestro municipio y de la imagen pública y otras proposiciones que haremos similares a la misma. De todas formas, durante la actitud del expediente también nos surge otra duda que nos gustaría que se nos resolvieran. Ya la planteábamos en las comisiones informativas y es la relativa a por qué no se ha seguido el procedimiento de exposición pública previa a la aprobación de esta ordenanza. Para que se nos entienda, para que se me entienda, cuando se hace una ordenanza nueva, como esta, que es una ordenanza nueva, tiene que haber, previa a la aprobación inicial, un periodo de exposición pública en la que los particulares y los afectados puedan presentar sugerencias para incluir en esta ordenanza. En esta ocasión, el argumento que se da en el expediente de que no se incluya o no se haga esta exposición pública previa es que, a juicio de la técnica o que se suscribía, se puede prescindir del citado trámite de información o consulta pública, puesto que la ordenanza cuya aprobación se pretende no tiene un impacto significativo en la actividad económica ni impone obligaciones relevantes a los destinatarios, más allá de las propias establecidas en la legislación vigente. Hombre, yo creo que con la cantidad de terrazas que tenemos en nuestro municipio, la cantidad de aprovechamiento del dominio público que hay, repercusión económica sí que tiene. Yo creo que debiera haber sido puesta en exposición pública, toda vez que no hubiera redundado, sino en la mayor participación ciudadana en la redacción de esta ordenanza. Simplemente, ya para finalizar mi exposición, quisiera plantear, aparte de esta pregunta que he planteado de si consideran que no tiene relevancia económica, plantear también una duda que me surge de la lectura del nuevo texto de la ordenanza. Y es básicamente si se va a permitir la colocación de stands o ubicaciones en las que se pueda dotar o dar publicidad en nuestro municipio. El aspecto que estaba hasta el día de hoy, si mal no recuerdo, prohibido en la ordenanza anterior y que aquí no se, en esta ordenanza en la redacción de la misma, no se entra en profundidad de si va a estar permitido o no la colocación de estos stands. Por lo demás, el posicionamiento del Partido Socialista va a ser el mismo que en la ordenanza anterior. Nos abstendremos para poder presentar alegaciones en el periodo establecido al efecto. Si en este caso, esa justificación, como comentaba el compañero Artemi, están basadas en que ahora mismo hay que dar cabida a otras actividades con unas características específicas que no estaban contempladas en la actual normativa. Y bueno, a modo general, también apreciamos que en las sanciones un ligero incremento. Yo no sé, en la anterior ordenanza afirmaba el compañero Mensei de que no se incrementaban, pero me gustaría también, tanto en la anterior como en esta, que se incidiera sobre esto. Porque en este caso, por ejemplo, las infracciones leves, que según el boletín de 10 de julio de 2020 de la anterior ordenanza, había una cuantía mínima que iba de los 150 hasta los 750 euros. Y en este caso se aplica una cuantía mínima de 300 hasta 750 euros. Esto me gustaría que lo aclararan si efectivamente se produce o no se produce un incremento de la cuantía de las sanciones y también que se acreditará también que en el anterior punto, en la ordenanza de comercio ambulante, pues tampoco se producen esos incrementos, puesto que también según el boletín de 2017, esa ordenanza, pues las infracciones leves iban de 90 a 210, ahora van a ser de 300 a 750, las graves de 210 a 600 y ahora 751 a 1.500 y las muy graves de 600 a 1.500, pasando con esta modificación de 1.500 a 3.000. No sé, me gustaría que se aclararan estos aspectos para poder emitir un voto responsable. Gracias. Muchas gracias, don Benzei. Buenos días. Bien, voy a ir un poco contestando a lo que los compañeros vierten respecto de la modificación de la ordenanza. Si la ordenanza se modificó hace un año, dos años, tres, seis meses, a mí sí me gustaría decir que las ordenanzas por las que lo regulamos todos es un documento vivo y permanentemente están apareciendo situaciones completamente nuevas o cosas que están pendientes de regular con las que nos vamos encontrando y que, de alguna manera, pues tenemos que ir regulando. Por lo tanto, al ser una ordenanza un documento vivo, pues no hay ningún inconveniente en si tenemos que volver a traer la ordenanza dentro de dos semanas porque entendemos que hay una situación nueva con la que nos hemos encontrado y que tenemos que regular, pues la volveremos a traer o volveremos a modificar. Del mismo modo, compañero, en que si a mí se me queda algo atrás porque del resultado del estudio de esta ordenanza por H o por B se me queda algo atrás, lo voy a volver a traer a las dos semanas. Es decir, una ordenanza en conclusión no es un documento vivo y se van a traer a este pleno tantas veces como sea necesario. Eso respecto de la modificación, respecto de las alegaciones que usted quiere aportar para defender la buena imagen del municipio de Mogán. Yo creo que todos los que estamos aquí sentados defendemos la buena imagen del municipio de Mogán y todas las alegaciones que usted quiera interponer para enriquecer esta ordenanza y para enriquecer la imagen del municipio, entiendo que no habría tampoco mayor inconveniente en tenerla en cuenta, salvo superior criterio técnico. En cuanto al seguimiento y control, evidentemente la Policía Local de Mogán, una vez aprobada esta ordenanza, tendrá que cumplirla y hacerla cumplir, como no podía ser de otra manera, del mismo modo que hace con el resto de todas las ordenanzas. Respecto del procedimiento de exposición pública, yo entendía superado este debate porque quedó, entiendo, clarificado en la comisión informativa previa, una exposición pública se realiza cuando la realidad que se pretende regular no existe en el municipio de Mogán. Es entonces cuando se hace una exposición pública para que todos los vecinos o posibles afectados por la norma que se pretende redactar puedan hacer las alegaciones que entiendan oportunas. El dominio público ya estaba regulado en el municipio de Mogán. Simplemente lo que hemos hecho es derogar la ordenanza que ya estaba y sustituirla por una ordenanza completamente nueva que recoge aspectos que no estaban reguladas por la anterior y que son aspectos con los que nos hemos ido encontrando. Pero en síntesis, la ordenanza o la realidad que se pretende regular ya estaba regulada con anterioridad en la ordenanza que queda derogada como consecuencia de la aprobación de esta. Como bien decía el compañero del Partido Socialista, incluyen realidades muy novedosas en nuestro municipio porque el compañero que hizo este trabajo ha tomado realidades de muchos municipios, teniendo muy en cuenta los municipios turísticos, como no podía ser de otra manera, e incluye lo que decía el compañero. Además de ocupaciones de dominio, de terraza, ocupaciones por obra, etcétera, se incluyen ocupaciones vinculadas a actividades lúdicas, artísticas, recreativas, informativas, publicitarias, solidarias, en fin, un largo etcétera de nuevas realidades, como también pasamos a ordenar la realidad de las ocupaciones por cajeros automáticos o máquinas expendedoras con frente directo al dominio público, como no podía ser de otra manera. Por lo tanto, hemos enriquecido esta ordenancia con la modificación que se pretende traer. Y en cuanto al stand, compañero, para publicidad de nuestro municipio, si usted atiende al capítulo tercero, sección tercera, artículos 30 y siguientes de la ordenanza, entiendo que pudiera tener cabida toda vez que se refiera a las actividades informativas de sensibilización o promocionales. Ahí tiene usted, entiendo, salvo criterio distinto o superior, la regulación. Y respecto de la regulación de los límites de las sanciones económicas, viene regulado en la ley, artículo 141 de la ley 7 barra 55 de Dota Abril, que dice, limitaciones de las sanciones económicas. Salvo previsión legal distinta, las multas por infracción de ordenanzas locales deberán respetar las siguientes cuantías. Infracciones muy graves, hasta 3.000. Infracciones graves, hasta 1.500. E infracciones leves, hasta 750. Por lo tanto, los límites vienen impuestos por la norma, insisto, 7 barra 85 de Dota Abril y clasifica graves, muy graves y leves con las cuantías económicas. Yo creo que queda suficientemente explicado, justificado a la redacción y el porqué de la misma. Y si tienen alguna otra cuestión, pues aquí intentaremos resolver la gracia. Muchas gracias, don Artemi. Sí, en relación a la aclaración que hace con respecto a los stands publicitarios, lo decía justamente, es el artículo que se refiere al portavoz del grupo de gobierno. El capítulo, en la sesión tercera, detalla los requisitos de actividades informativas, de sensibilización o promocionales. Pero no es menos cierto que la redacción del capítulo se redacta de la siguiente forma. Ocupaciones vinculadas a actividades lúdicas, artísticas, recreativas, informativas, publicitarias o solidarias. Es esta parte de publicitarias que no se viene o no está recogida en la sección tercera, cuando sí está recogida en el capítulo tercero, la que nos sursionaba, la que nos hacía plantear esta duda que hemos planteado en el debate del pleno. Si tienen a bien ratificar que sí se van a permitir estas actividades publicitarias, pues, por lo menos, clarificaría cuál es la redacción de la norma. De todas formas, el resto de informaciones que hemos planteado estamos conformes con lo que se nos ha trasladado. Muchísimas gracias, don Michael. Sí, me ha quedado claro que, como dice el compañero Mensey, los límites los establece la ley, pero dentro de esos, por llamarnos de alguna manera, baremos, debe coincidir en que se aplican incrementos dentro de esos límites que permite la ley, en estas modificaciones, tanto en la anterior como en esta. Bueno, yo no puedo estar conforme con lo que se ha dicho, porque, insisto, lo ordena la ley y la ley es la que exige, el artículo que acabo de leer, respecto de la ley que acabo de leer, exige las cuantías. Son infracciones. Las infracciones se tienen que penalizar y merecen un reproche administrativo. Y yo entiendo que tiene que darse ese reproche administrativo cuando una persona comete algún tipo de infracción en el municipio de Mogán, porque infringe alguna de las ordenanzas que todos aprobamos aquí en el pleno, o, bueno, si quieren apoyar o no. Y en cuanto a lo que decía el compañero Artemi, que es un poco la coletilla que queda un poco en el aire, yo no tengo ningún inconveniente. Yo entiendo que todos tenemos el derecho a protagonizar la información que entendamos oportuna, como no podía ser de otra manera. Y si entiende que el artículo es cuestión, pues pudiera suscitar algún tipo de duda o pudiera suscitar algún tipo de interpretación que pudiese dejar fuera lo que se pretende, pues evidentemente ahí está el plazo para las alegaciones, para si quiere contribuir con la mayor clarificación del artículo, pues que lo haga. Pero bueno, yo creo que el artículo, que es el artículo 30, está bastante claro y no tengo inconveniente en leerlo. Es decir, actividades informativas de sensibilización o promocionales. La ocupación del dominio público para la realización de actividades de tipo informativo, sensibilización o promocionales requerirá autorización municipal cuando concurra alguno de los supuestos siguientes. Se necesite la acotación de una superficie de dominio público para su utilización o sea necesario para el desarrollo de la actividad, la utilización de elementos de mobiliario o el empleo de instalaciones especiales. Yo creo que queda bastante claro. Entiendo, salvo superiores criterios técnicos, que sí que se pueden realizar las actuaciones que se pretende por parte del compañero. E insisto, si tiene algún tipo de duda, pues bueno, que presente las alegaciones que se entiendan oportunas y que ya el técnico valorará en el momento procesal oportuno. Gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Venga, vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Astención? Seguimos. Propuesta para aprobar la gestión de los servicios de temporada en las playas del municipio de Mogán, a excepción de los servicios deportivos, mediante una sociedad mercantil local cuyo capital social sea de titularidad pública. Tengo la propuesta. Primero y único, aprobar la gestión de los servicios de temporada en las playas del municipio de Mogán, a excepción de los servicios deportivos, mediante una sociedad mercantil local cuyo capital social sea de titularidad pública. SEÑORA PRESIDENTA. Don Artemio. Sí, según lo que se ha leído el secretario en este asunto que se trae hoy a pleno, se pretende que los servicios de temporada en las playas del municipio pasen a prestarse directamente, prestación directa si vienes a través de una empresa municipal, pero que pase a estar en manos o controlada por la administración local. Desde el Partido Socialista consideramos que las playas de un municipio como es Mogán son una parte fundamental de la imagen que damos al exterior, una parte fundamental, por tanto, para uno de los principales motores económicos de nuestra economía como es el sector turístico. Las playas siempre se ha defendido o hemos defendido cuando hemos estado en áreas de gobierno de que hay que diversificar la oferta turística de nuestro municipio con gastronomía, con actividades deportivas, con turismo rural. Pero lo cierto, y esto fue una puntualización que me hizo en un foro de turismo uno de los representantes del sector turístico del municipio, lo cierto es que no podemos ni mucho menos renegar de cuál es nuestra realidad y cuál es nuestro principal atractivo turístico que es el sol, nuestro clima, nuestras playas y nuestro entorno costero. Por ello, desde el Partido Socialista consideramos fundamental y apoyamos la decisión que ha tomado este grupo de gobierno de pasar a gestionar directamente las playas del municipio, en este caso un primer relote. Entiendo que la idea, y traslado a la consulta al grupo de gobierno, es extender esta supervisión o control, como queramos llamarlo, del servicio de temporada al resto de las playas que tengamos la posibilidad dentro del municipio. Por ello, van a contar con nuestro apoyo en este expediente. Una vez dicho esto, la idea general de que la imagen del municipio a través de las playas vemos favorable que sea municipalizado y se lleve directamente al grupo de gobierno, en el expediente en cuestión y como planteábamos en el debate de la urgencia de este pleno, consideramos que hay información que todavía no se nos ha remitido. En comisiones informativas, tanto el portavoz del Partido Popular como yo mismo planteábamos y pedíamos una serie de información relativa fundamentalmente a la empresa que a día de hoy estaba prestando estos servicios en nuestro municipio y se nos informó de que se notaría antes de la celebración del pleno. Conmigo anteriormente, esta mañana a las ocho y cuarto, ocho y media de la mañana, hemos recibido una llamada del técnico del área en la que ha clarificado una parte de esa consulta que teníamos pendiente, pero ha dejado sin responder también otra parte de esas consultas. En relación básicamente, en la parte que a mí me atañe, en el propio expediente se hace mención a una petición de información que se hace a la empresa que hasta a día de hoy estaba prestando estos servicios en el municipio, pero sin embargo no aparece la respuesta de esta empresa, que básicamente eran los contratos y la relación del personal que tenían adscrito al servicio en nuestro municipio. Y es importante tener esta información, porque ahora pasando a la siguiente parte que quería exponer, porque yo creo que en el expediente, por lo menos desde el grupo socialista, desde el PSOE de Mogán, consideramos que hay una inseguridad y preocupación que nos gustaría que quedara solventada en esta sesión plenaria. Y es fundamentalmente la relativa a qué va a ocurrir si vamos a tener que subrogar o no al personal que venía que venía prestando este servicio. El informe de la Técnico es clara. Entiende que desde el año 2020 no existe relación contractual con esta empresa y por lo tanto, por ello no hay que subrogar los servicios, perdón, subrogar al personal que venía desarrollando este servicio. Pero es que es ahí justamente donde aparece la preocupación y la inseguridad que planteaba antes. Si no había relación contractual y de la poca información que se nos ha dado esta mañana, consta que a esta empresa se le seguía cobrando y devengando el canon municipal por la utilización de las playas y que esta empresa, por la información también que nos da el Técnico esta mañana, tenía personal contratado en las playas de nuestro municipio, que ha pasado en estos dos años del 20 al 22, para subrogar el personal no había ningún tipo de relación, pero sin embargo le seguíamos cobrando el canon y había personal hasta el día de hoy, todavía existe personal en las playas de nuestro municipio. Yo creo que es una inseguridad que debiera quedar solventada en el día de hoy en este sazón plenario, porque de ser así, de no existir relación contractual, no es menos cierto que echando un vistazo a los cálculos económicos que se hace para este propio expediente, para cuatro años se estiman los ingresos internos a cuatro millones de euros. 2020, 2022, vamos a decir que son dos años, vamos a estimar que es la mitad aproximadamente, en torno a dos millones de euros. ¿Quién se ha beneficiado de este dinero? Es uno de los derechos que tendrían que haber repercutido a la administración local, es uno de los derechos que tendrían que haber repercutido a costas. Yo creo que es necesario para poder emitir un voto responsable de que se nos dé respuesta a estas preguntas. Otra serie de preguntas también se nos planteaba en las comisiones informativas y aprovecho para hacerlas en mi primer turno de intervención. En el estudio económico financiero que se hace para determinar los costes de esta encomienda, simplemente se detallan los relativos al personal. ¿Qué pasa con el material necesario para poder prestar los servicios? Las hamacas y las sombrillas. Nada aparece sobre ellos en el expediente que se trae hoy a pleno. Nos han comentado, me ha comentado en la conversación telefónica de aquella manera, el técnico esta mañana, que ya el ayuntamiento dispone de ese material. O sea, la concesión de playas la da en marzo de 2022 y el ayuntamiento ya desde octubre, noviembre del año 2021 inició un expediente para adquisición de este tipo de hamacas cuando no tenía la concesión de las playas. Algo con menos curioso. Por eso queremos que se nos resuelvan estas dudas en relación principalmente a que hay una cobertura total en relación a la relación contractual que existe a día de hoy con la empresa que está prestando el servicio, porque lo está prestando, porque el técnico dice que no solo lo está prestando, sino que va a seguir prestándolo hasta que la encomienda sea efectiva. Y también qué ha ocurrido con el canon que tenía que pagar esta empresa o que ha venido pagando y que los servicios de recaudación nos dicen que se han seguido devengando, si se han hecho sin tener, si el ayuntamiento ha devengado este canon sin tener ninguna cobertura jurídica contractual con la empresa que lo venía desarrollando. Sí, en términos económicos, pues esta opción parece ser que la de hacer los servicios por parte de la sociedad mercantil es más ventajosa, puesto que se reducen los costes con prestarlos directamente desde el ayuntamiento de Mogán. De la memoria justificativa, hemos apreciado que tras haber tenido en cuenta esos criterios de rentabilidad económica y recuperación de la inversión, pues es la propuesta la que más sosteniblemente financiera es. Y efectivamente, en el día de hoy nos han llamado desde Playas para aclararnos algunas cuestiones que planteábamos en las comisiones informativas. Se nos ha dado respuesta a las inversiones que tenía que hacer esta empresa en este periodo que ha prestado los servicios en cuanto a la sustitución de torres de vigilancia, megafonía, lavapiés, tarimas de madera, módulos de salvamento y máquinas cribadoras. Era la información que nos daba el técnico de playas. Respecto al tema de las hamacas, también preguntamos sobre este asunto y nos reiteraba de que fueron adquiridas por el ayuntamiento y que dispone de ellas. También en este sentido me sumo a la pregunta del compañero Artemis. También sobre el cano y la subrogación del personal, nos gustaría que se aclarara esa relación contractual que tienen con la empresa actual. Y por otra parte, también quiero aprovechar esta oportunidad para expresar que la gestión directa a través de esta sociedad mercantil que se elija con los servicios de temporada debe permitir, entendemos, que las playas gestionadas cumplan con todos esos criterios de una vez por todas de calidad, que entre otros también, y aprovecho por lo reciente de la noticia, pues exige el distintivo bandera azul y que a pesar de que yo entiendo que el grupo de gobierno SUCA no considera relevante, como ya han argumentado en otras ocasiones el Partido Popular, pues sí que no tiene duda alguna de que este galardón es un referente incuestionable que distingue las excelencias de las playas españolas. Y dicho esto, y una vez que se aclaren estas cuestiones, la voluntad del Partido Popular no es otra que, como digo, tanto residentes como visitantes, pues disfruten de unas playas accesibles, seguras, limpias y equipadas. Y en este sentido, pues la opción que se ha elegido de gestión esperamos que cumpla con las expectativas y, por tanto, en ese sentido sí vamos a apoyar la propuesta. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver, vamos a empezar porque la verdad, don Artemi, quien la escucha, no le entiende nadie. Es decir, cuando usted interviene ya llegó un momento que perdí el hilo, porque si sí, si no, si para arriba, que si para abajo. Vamos a ver. Vamos a poner orden en este expediente. A día de hoy hay un informe en contratación donde, con el tema de la pandemia y en vista de que el contrato de playas precisamente finalizó en plena pandemia, se solicitó que continuaran el expediente, que continuaran los servicios de temporada hasta que el Ayuntamiento pudiera asumir los servicios de temporada. Mientras tanto, Costas, después de creo que año y medio, donde le hemos solicitado, como el resto de los municipios, porque se les caducaba la autorización por parte de ellos de los cuatro años para la explotación de las playas, mientras Costas valoraba nuestra propuesta que creo que tardó año y pico, como ya saben cómo funciona Costas. Entonces, en ese ínter y no podíamos dejar las playas sin prestar los servicios. Por tanto, desde contratación se le solicitó a la empresa con un informe jurídico donde se acredita la continuidad del servicio hasta nosotros asumirlo. Hemos llegado a este momento, por eso estamos en este expediente, en este momento del Pleno. Nos llegó la autorización de Costas por cuatro años. Hemos decidido municipalizar las playas porque el estudio económico nos dice que es muy rentable para las arcas municipales y para la mejora de los servicios que lo lleve a nivel municipal, porque la verdad que el canon que se estaba cobrando, pues prácticamente difiere mucho de lo que podríamos generar como ingresos en el municipio de Mogam. En cuanto al personal, el personal, si usted se lee los pliegos que en su día dio la cobertura a esa concesionaria, perfectamente en varios apartados los pliegos técnicos dice que el personal no se subroga. Entonces, el personal no se subroga. El material ya lo tenemos comprado. ¿Y por qué lo tenemos comprado y nos hemos adelantado? Porque, como bien sabe o debe saber, nosotros en la propuesta de estudios que enviamos a Costas era el mismo estudio, difiriendo de los cánones y difiriendo también de la parte de los precios que vamos a asumir nosotros con la explotación de las sombrillas y las playas, pero sabíamos que Costas no lo iba a dar. Por eso nos hemos adelantado, para que después ustedes no vengan aquí, en este caso Don Artemi, no vengan aquí en este momento para decirnos, oiga, ahora acaban de elaborar el expediente, viene a pleno, pero después el material, ¿cuándo lo van a comprar? Bueno, bueno, nos hemos adelantado a las circunstancias, pero porque sabíamos que nos iban a dar nuevamente la concesión en las playas que hemos solicitado, pero porque tampoco nadie se ha presentado. Por tanto, creo que hemos hecho las tareas como debe ser. También se está trabajando una aplicación, que ya la tenemos, una aplicación de playas, donde cuando se lleva a cabo el servicio de forma directa por parte de Mogán Gestión Municipal, todo se va a cobrar a través de los TPV o directamente a través de la aplicación, donde lo, bueno, que ya prácticamente la tenemos terminada. Por tanto, Don Michael, en referencia a los criterios de calidad que usted dice, que nosotros nos negamos a, o no estamos haciendo una apuesta decidida por el tema de la bandera azul, el distintivo de la bandera azul. Creo que el año pasado, que usted me hizo una pregunta en referencia a esto, le decía que, bueno, prácticamente las playas nuestras están totalmente preparadas para solicitar la bandera azul. Porque hay que recordar ahora, con la polémica que ha saltado en San Bartolomé de Tirajana, que es el ayuntamiento el que solicita participar de la bandera azul. ¿Vale? Entonces, nosotros entendemos que nuestras playas están perfectamente equipadas, que cumplen todos los beneplácitos, pero no nos queremos presentar a la bandera azul. Pero eso no significa que perdamos calidad. Lo único que es ondeando una bandera, pero todos los servicios que nosotros damos de limpieza, mantenimiento, desinfección, etcétera, accesibilidad, ya lo estamos dando. Y con criterios muy superiores a aquellas playas que sí tienen bandera azul y que siguen conservándola. Y por mi parte, nada más, entiendo que es una decisión acertada por parte del grupo de gobierno en cuanto a llevar a cabo y ser nosotros los que nos beneficiemos y de prestar el servicio de forma directa por parte de este servicio de playas, a los cuales se irán sumando futuras playas que a día de hoy están en litigio. Pero si al final Costa nuevamente recupera esas playas, pues ya el ayuntamiento ha presentado los oportunos solicitudes, tanto Tauro, como Anfi, como Playa de Puerto Rico, para que también se incorporen al municipio de Mogam. Don Artemi. Sí, señora alcaldesa, yo creo que si bien pudiera haber sido mi primera intervención, hubiera podido perder el hilo. Yo creo que el mensaje es claro, o yo creo que ha pretendido ser claro. Desde el Partido Socialista consideramos que si el ayuntamiento o la corporación va a asumir los servicios de temporada de las playas para mejorar la imagen de las mismas, como se deriva del expediente, estamos totalmente de acuerdo. Es nuestra cara o nuestra carta de presentación a los turistas. Ahora, con su intervención, no hace más que preocuparme aún más y ratificarme en lo que planteé anteriormente, de que no se tendría que haber traído este expediente por la vía de urgencia. Porque usted está dando información ahora que no consta en el expediente. Le leo el informe técnico. El contrato celebrado entre el Ayuntamiento de Mogán y la entidad que presta los servicios para la explotación de los servicios de temporada en las playas del municipio de Mogán se adjudicó para la prestación del servicio únicamente en las temporadas 2018 a 2020, con fecha de finalización de 30 de abril de 2020 y sin posibilidad de prórroga, por lo que a fecha actual no existe relación contractual alguna entre las partes. Usted acaba de aludir ahora a un informe o a un expediente que consta supuestamente en contratación, no aparecen los antecedentes de este expediente, en el que se declara la continuidad del servicio que he querido entenderle. Por lo tanto, no concuerda con lo que aparece en los antecedentes de los informes jurídicos que sustentan el expediente. Ahí estaba justamente la duda, la preocupación que teníamos desde el Partido Socialista. ¿Hay relación contractual o no la hay? ¿No se subroga el personal porque no había relación contractual? ¿O no se subroga en base a los pliegos que supuestamente en base a esa continuidad declarada se establecen? Nosotros no queremos aquí generar polémica, sino simplemente que se clarifique. Usted misma, con lo que acaba de decir, me está dando la razón. Hay información que falta en este expediente para los partidos de la oposición que ustedes sí manejan. Y en base a ello, no dudo que las intenciones y el procedimiento sean correctos, pero que nosotros no podemos conocer, y menos si cabe, si se declara este pleno por la vía de urgencias. Por lo tanto, me gustaría que aclarara justamente eso, si lo que pone el técnico en su informe que acabo de leer, de que no existe relación contractual alguna, es ratificado con lo que usted acaba de decir. Por otra parte, ya para terminar, ratificar que vamos a votar o voy a votar a favor de este expediente, una vez que se aclarifique la duda que se me planteaba de la subrogación o no. Pero también me gustaría plantear la consulta que no hicimos o que no hice en el primer turno de intervención del por qué motivo. En el expediente simplemente se hace una alegación sustinta. No se van a asumir también por parte de esta Administración los servicios deportivos que se nos conceden las autorizaciones de costa y simplemente se van a asumir los servicios de hamacas, sombrillas y los servicios de temporada anexos. Muchas gracias. Michael, ¿algo más? A ver, don Artemi. Comisiones informativas. Está pleno extraordinario y urgente. Donde no debería haber comisiones informativas, pero en base a la justificación al inicio de este pleno que dije, la idea era un pleno extraordinario con comisiones informativas. ¿Vale? Entonces, se hace una comisión informativa. Donde usted dice que no se le ha dado toda la información. ¿De acuerdo? Pero si no se le da toda la información, usted va al piso de arriba o me llama por teléfono y me dice, mire, tengo esta duda alcaldesa porque usted es la persona que tiene la titularidad de las playas y me hubiera llamado a mí directamente y le hubiera resuelto todas las dudas que hubiera tenido. Pero es que usted no me ha llamado. Si se hubiera quedado cojo en la comisión informativa, si para otras cosas nos llamamos para X razones, también me hubiera llamado para esto. Entonces, eso por ahí. Los servicios deportivos los vamos a sacar a licitación. ¿Por qué? Porque el Ayuntamiento no tiene ni motos acuáticas, ni barcos, ni canoas, no tiene nada de eso y no es intención de llevar a cabo esos servicios de explotación deportiva. Eso lo vamos a sacar a concurso donde el Ayuntamiento va a recibir un canon por ello. Pero usted se imagina que el Ayuntamiento ahora tenga que comprar caía barcos, motos acuáticas, patines y demás. Una locura. Entonces, los servicios deportivos, precisamente creo que ya llegó el expediente a contratación para iniciar precisamente los servicios, la licitación de los servicios de temporada. Y entendemos que eso lo tiene que explotar un privado, no nosotros. Personas que se dediquen exclusivamente a eso. Que por cierto, el municipio de Mogán es el primer municipio de Canarias que ofrece una mayor cobertura y oferta deportiva de Canarias. Por tanto, tenemos que cuidarla, mimarla en ese sentido. Completo. Vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? Muy bien. Pues nada, con esto finalizamos este pleno extraordinario de hoy. Muchas gracias. Se levanta la sesión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!